Un inesperado incidente ocurrió en la vía que comunica a los municipios de Cimitarra y Puerto Araujo, cuando a un vehículo tipo camión se le salió una rueda de la parte trasera, ocasionando que éste colisionara contra un barranco. Afortunadamente, el hecho no pasó a ser más que un susto para el conductor y quienes evidenciaron el momento, ya que no se presentaron mayores afectaciones en el vehículo y tampoco se reportaron personas lesionadas. El camión quedó a un costado de la vía San Juan de la Carrilera, por lo que tampoco causó afectaciones en el tráfico. Este tipo de incidentes deja en evidencia la importancia de realizar las respectivas revisiones a los vehículos antes de emprender un viaje.